Nada más, la voy a doblar por la fundición, digo, por la fundación. Pensé en la fundición con el choripán. ¡Ay! ¡1.000 dólares! Y después de este doblete tenemos que pensar y escuchar a nuestra voz. ¿Qué nos diga el marcador final, por favor? ¡Brasil tiene 2.000 dólares! Y Argentina gana con 3.500 dólares. ¡Brasil tiene 2.000 dólares! ¡Brasil tiene 2.000 dólares! ¡Ya lo saben, soy que nos denorbe rico y te reto a que no puedes perderte este mundial! ¡Deja de vernos, claro que sí! ¡Vamos a ir! Mi nombre es Barry Allen que es una estrella, que la neta a veces tienen unos bien piratones, pero hay unos ruedos muy buenos. Y también estaremos desde Sinaloa, el lanzamiento de Don Cheto, Gerardo López. Así que salgan... ¡Annoy! ¡Brasil tiene 2.000 dólares! ¡Brasil tiene 2.000 dólares! ¡Brasil tiene 3.000 dólares! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Joe, Don Cheto! ¡Mi nombre es Don Cheto! Yo le doy la bienvenida, señora. Jean-Claude Van Damme. Sé que me ama. Pero yo lo amo más. Tú no me amas. Don Cheto. Solo me deseas. ¿Qué, Marlene? Don Cheto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es usted o es Santa Claus? ¿El Santa Claus Michoacano? ¿Me vas a estar burlando de mí? Méndigos, pantalones de Santa Claus. Mírenla más. Yo lo vi, no fue un sueño, era real. Santa Claus le dio un beso a mamá. Y ella, muy feliz, le dijo de rir. Ay, 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 no cabe duda este hipograma, va. Por otro lado, y veréste con esa margencita. Jani, bienvenida. Qué bonita te ves hoy, Jani. Déjame, déjame ir. La cárcel es mi morbo. ¡Jani, jani, jani! 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 Hoy sí venimos de los mismos colores, trati. Hoy sí vienen y más o menos. A ver, vamos a mezclarlos más, a ver si... Ay, qué más que me estoy mezclando. No entendí. No cabe duda, ¿qué? Tío. ¿Qué? ¿Usted era el que... ¿Jani, Jani? ¿Usted es el que besaba a mi mamá en las noches de Navidad? ¿Por? ¿Qué deseo, amor, hombre? ¿Qué ha de ser? Santa Claus. Nomás iba a las Navidades a besar a mi mamá. Nunca me traía regalos, tío. Ese no era yo. Era el vecino que se brincaba con... Guajápe, guajápe. Oye, mejor dame la buena noticia. ¿Qué pasó? Tomás le iba, iba a don Cheto a darle el regalote. Esa es mi madre. Con que no te rías porque expanda la clientela. Dame, ya dándola, dándola, ya dándola. Ahí le va, tío, ahí le va. Sí, sí, sí. La buena noticia del día. Eh, allá dándola. I'm collecting unemployment. ¿Qué? Estoy colectando desempleo. Hijo de la loca. ¿Qué tonto eres? Hasta yo... Ay, ay, mondriga. Tiene la mano pesada. Yo no fui, yo no fui. Yo pensé que nomás tenía pesados los aretes, pero la mano también. Ahora digo que te corrieron, bofón. Bien, me atoré, tío. What happened? Eso te pasa por estar desempleado. Ahora, ¿de dónde te corrieron, bofón, huevón? No, pues no, yo estaba yo ahí, pues agarré de asistation, manager, asistation de la esposa de un politication. Hable bien, hable bien. Asistente de inglés. Lo que pasa es que usted no entiende, no habla inglés. Asistente de la esposa de un político. ¿Y luego? O sea, sí, un gato. No, 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 pero de catego. ¿Y luego? No de azotea. Pues luego que estaba yo asistiendola y que me dice, O sea, que la compañera al salón de belleza, ¿no? Ajá. Sí, pero es de esas señoras, ya sabe usted, ¿no? Pues ricachonas. Popof, popof la vieja. Popof. O sea, una señora bien, una señora de arte. Ay, ay, no se apunte. Pues yo pues estaba ahí en el salón de belleza y la señora muy... ¿Cómo soy yo, tío? De alta sociedad. Yo soy un hombre honesto, ¿sí o no? ¿Sí? Un hombre sincero, ¿sí o no? Huevón, pero sí. Sale la señora ya toda arreglada, maquillada, peinada y me dice, Oh, look, trapecio, look at me. Traigo la cara de una muchacha de 20 años. ¡Luz! Y que le digo, pues devuélvasela porque ya se la está arrugando, guajá. ¡Luz! 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 Mejorámonos con unas quemadas y con Ana. ¡Ana! Claro que sí, don Cheto, Hany. Tenemos a Josefina que nos tiene una buena quemada. A ver, donyajosi. Don Cheto, lo felicito mucho por su programa. Tenía muchos deseos de conocerlo en persona. Quiero que queme a mi marido por ser tan desobediente que no quiere seguir sus dietas del diabetes. ¿Dietas de qué? De la diabetes. ¡Oh, muy mal! ¡Alto a la música! Cuando vean una quemada de ese tipo de la diabetes, quiero dirigirme a usted, sí, amigo diabético. Usted que tiene diabetes. Diabetes. ¿Qué? Diabetes. Esa es más perra. Diabetes. Por favor. No a las grasas. Cuídese, porque si no, se nos va a ir bofón. Ay, hombre, conchito, ¿qué parámenes tan fuertes? Tragando como si fueran buenizanos, hombre, me da coraje. Bueno, pues ya ni modo. La verdad, me da mi coraje. ¿Qué la trae por acá? ¿Qué la trae por acá? Ya, la verdad, la verdad, ¿sabe qué? Yo le voy a platicar dos casos de gentes que se ponen tatuajes. Eso para mí es peligrosísimo. Sí. De veras. No, mire, una amiga, tengo otra amiga loca, que una vez se puso un tatuaje de una flor en una pompa. ¿De la flor? Al día siguiente se le florearon las pompas. Es una cosa terrible. Terrible. Y luego, otro caso. Don Cheto. ¿Eh? Más bien, se las florearon. No, no, no. Se las florearon. Y luego la otra. La otra me dijo, ¿qué crees, Tepis? Le dije, ¿qué? Me dijo, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Me puse un tatuaje. Le dije, ¿qué te pusiste? Me dijo, me puse en una pompa al rey de la selva. Le dije, ¿cómo que te pusiste? Y dice, mira, hasta las balatas del coraje se me fregaron. ¿Me entiendes? Estaba yo diciendo, ¿cómo que te pusiste un león en una pompa? ¿Un león? Un león. Y yo le dije, quiero verlo. ¡Quiero verlo! Ahí va la otra. Camina, camina, camina. Se baja a los chones y que le veo, le digo, mentirosa. No traes nada en la pompa. Y dice la otra, ay, méndigo león, se volvió a meter a la cueva. ¡Ah, qué tontería! Es una mentirosa. ¿Usted no trae tatuajes? No, yo no. Bueno, sí trae uno escondido. ¿Bien escondido? No tiene la cueva, don Cheto. ¡Cállate, Marlene, por favor! No es cierto, tú que me sabes, es broma, Marlene. Y es un piojo. ¡Cállate, Marlene! Dice, quiero que me lo expulguen. ¡Cállate, Marlene! ¡Cállate, Marlene! ¡Cállate, Marlene! ¡No, ya no, bueno! Estefani, una quemada, por favor. Y, don Cheto, aquí tenemos a María con una quemada. ¡Doya Mari! Buenas tardes, don Cheto. Quería quemar a mi hija porque se enoja porque no la dejó salir en la noche con el novio. ¡Ah! ¿Y cuáles años tiene la hija? 16. 16 años. ¿Con el novio? ¡Alto a la música, que es quemada! ¿Hacia dónde me dirijo? Hacia la... ya. Padres de familia, hola. Nos habla siempre, amigo, don Cheto. Si su hija se enoja porque no la deja salir a platicar con el novio y ya tiene entre 15 y 18 años, ¿está bien? No le prohíba salir. Simplemente amarle a de la pata de la mesa. ¡Ay, no! De las patas ahí, para que no... Don Cheto, no, no a la agresividad. ¿Qué pasó? ¡Oye, si a los 16... ¡Don Cheto! ¡No está Jerez! ¡Oye, no! ¿Cómo que amárrenla a la pata de la noche? ¡Oye, no, no, para que no de mí no lo pasa, mamita! ¡No, no, ella solita entiende! ¡Ay, don Cheto! ¿Y una poli? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó? ¿A qué le pasó? ¿Qué le pasa? ¡Acabo de hacer una broma, familia! ¡Era un sustillo nomás! ¡Qué gracia, hombre! ¡Tan feliz que soy, hombre! ¡Tan feliz que viene! ¡Por qué tanta risa, poli! ¡Qué broma hizo! ¿Eh? ¿Qué broma hizo? ¡Una broma ayer en el convento con las madrecitas? ¡Ey! ¡Me dijeron que se había muerto un burro! ¡Y por eso se ríe! ¡No, pero lo que pasa es que fui con el burro y que le corto el tilín! ¡Ay! ¡Y que me lo guardo! ¿Dónde se lo guardó? ¡Ay, en una bolsa! ¡Sáquenla, saquenla! Después yo de travesuras que voy al jardín del convento y aviento la cosa esa... ¡Ay, cómo es usted tan... ¡Ah, qué mala cabeza! ¡Ahí llegó una monjita, don Cheto! ¡Ahí estaba con las florecitas! ¡Ay, qué bonitos a mi clavel! ¡Ay, qué bonita es mi rosa! ¡Ay, qué... ¡Ay, qué... Madre superiora, mataron al del campanario, don Tomás! ¡Ay, hijo de la noche haciendo eso! ¡Qué barbaridad! ¡Eso es! ¿Con qué regresamos, Marlene? ¡Ay, ay, don Cheto, ya comenzó el tema! ¡Con los juegos de don Cheto en la espinada de gallos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Porque me lea, me lea la bolita! ¡Y no para de bailar! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No para de bailar! y los sigo usando porque son como un sauna portátil. Solo los uso debajo de la ropa durante el día para salir a caminar. ¡Increíble! Thermoshaper, único con Thermoflex Dual Layer. La tecnología que aumenta el calor al contacto con tu piel. La capa térmica interna te hace sudar más. La capa externa absorbe la humedad. He bajado más de 7 libras. Suda y baja de peso con Thermoshaper. Llama ahora y ordena a Thermoshaper a un precio increíble. Y si llamas ya, te enviamos Thermotop. La prenda inteligente trabaja en las zonas donde más lo necesitas. Y es gratis llamando ahora. Tu vida no cambia. Cambia tu figura sudando con Thermoshaper. Llama ya. Esta tarde en Queja Alada. Le cayó el trago muy pesado. Yo creía que era Hollywood y quería poner las manitas en el cemento. Esta tarde a las 6.05 dentro por Estrella TV. ¿Quieres tener el mejor servicio de televisión? Dish Latino te ofrece la mejor programación, al mejor precio y con la más alta tecnología. Novelas, deportes, canales para niños, películas y mucho más. Con Dish Latino tendrás la mejor programación, en inglés y en español, con más de 190 canales para toda la familia. Por $44.99 al mes disfrutarás de tu TV como nunca antes. Pero si llamas ahora, pagas solo $24.99 al mes por 12 meses. No dejes pasar esta oferta increíble. Llama ahora mismo. Además, te damos instalación gratis hasta en 6 televisores y canales de películas premium gratis por 3 meses. Y eso no es todo. Para que veas tu televisión mejor que nunca, llama ahora y te daremos HD gratis con paquetes calificados. Ahora, por tiempo limitado, puedes ahorrar $20 al mes. Con esta oferta increíble, solo pagas $24.99 al mes por 12 meses. Recibe más por menos. Llama ahora mismo y empieza a ahorrar con Dish Latino. Si está interesado en adquirir el servicio de Dish, diga que quiere Estrella TV en Dish Network. Tal vez no está disponible en su área. Antes de firmar con ellos, asegúrense que tienen Estrella TV en su ciudad o llame al número que está en la pantalla. Llegó la hora de someter al enemigo y el castigo será eliminarlo de la competencia. La actriz Evangelina Sosa sacará a la guerrera que lleva dentro. Así como me ven de chiquitita, voy a ganar. Una batalla de locura será liderada por Super Crazy. Esto es más difícil que la lucha libre. Y la bella Malisha Quintana utilizará sus mejores armas. Me van a ver ganar. Esto es guerra. Esta noche a las 7.6 centros por Estrella TV. Me llaman a mí, a mí, a mí, a mí. Corrido feliz, 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 feliz. ¡Me llaman a mí! ¡No, Cheto! ¡Aguas! Porque comenzamos con la pelea de gallos. Aguas, Hany, no te vayan a picar. ¿Qué pasó? Te voy a pedir que, por favor, abandone el revés. Pero ayúdenme a abandonarlo. No me vaya a ser que lo abandone. Porque ahorita voy a hacer mi sueño realidad, señores. ¿Qué? ¡Cállense! Y volver, volver, volver... ¿Va a vomitar, o qué? ¡Fuera! Don Cheto Pérez, 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 calmao. ¿Cuál es su sueño? Cantar en un palenque. ¿Qué ven con los gallos y sus galleros? Sí, Don Cheto. Viene el gallero Alberto. Con su gallo Zapatío de Cejalinco. ¡Fácila de mojones! El gallero Carlos. Con su gallo Príncipe. ¿Qué gallo? Desde Guadalajara. ¡Ayúdenme! ¡Pásele, pásele! Venga, el otro gallo. Los dos galicieses. A la orilla el gallo, por favor. Venga, gallero. Oiga, amigo. Alberto. ¿Qué le da de comer a su gallo que está tan gordo? Carne roja. Carne roja. Ay, qué elegante. ¿Qué le dio a usted, Carlos? Yo puro caldo de camarón. ¡Esta no me sé! Este gallo se me hace que se lo va a llevar el día de hoy. ¿Cuál es su especialidad en pelea? Boxing y karate. Boxing y karate. ¿Y usted? Por qué box. Por qué box. Señor, señores, galleros. Toda la gente con su dinero en la mano. Esto es a tres caídas. El primer gallo que caiga tres veces es el perdedor. Así que, galleros, salgan del ruedo y cierren las puertas, mi gritón. ¡Chierren las puertas, señores! ¡Hagan sus apuestas! ¡Trucha con su gallo! ¡Suelten sus gallos, galleros! ¡Vamos! ¡Berece! ¡Ande, ande! ¡Ahí no! ¡Anda perra rojo! ¡Anda perra rojo! ¡Ahí lo va a tumbar! ¡Ahí está! ¡Una! 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 ¡Una, señoras y señores! ¡Una caída! ¡Qué, bárbaro! ¡Qué rápido cayeron! ¿Qué pasó con el caldo de camarón? ¡No! ¡Qué chamba, ese gallo! ¡Vamos, pues, con el caldo de camarón! ¡Miren por la carne roja! ¡Dejes irnos todo lo que da! ¡Ya lleva una caída! ¡Ok! ¡Gallos! ¡Gallos! ¡A pelear! ¡Eso, eso! ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Se va, es que cae! ¡Se va, es que cae! ¡El colorado! ¡El giro! ¡Alta, ahí, 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 ahí! ¡Alto, alto, bofones! ¡Ese gallo está suñando, señor! ¿Qué pasó con los camarones? Pues, es que... Estamos ahorrando más fuerza ahorita. A ver si hicieron, porque va 2 a 0. Todo mi dinero va con usted. ¡No me defraude! ¡Nunca! ¡Galleros! ¡Dos para el colorado! ¡Una para el giro! ¡Vamos, vamos para allá! ¡Si cae una vez más el amarillo, pierde! ¡Suelte sus gallos! ¡Qué pelea, señores! ¡Tan reñidas! ¡Ahí está! ¡No cayó! ¡No cayó! ¡Vámonos! ¡No cayó bien! ¡Que no la ayuden! ¡No la ayuden! ¡Siga la pelea! ¡Siga la que! ¡Siga la pelea la masacre! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Señores y señoras! ¡Ganó el colorado! ¡Ganó! Gano, 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 gano... Gano, gano, gano gano, gano, gano gano... Hay M.іс. Gano, 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 gano... Que sigan la cantación. ¡Ay, ay, ay, don Cheto! Está Gerardo López que va a cantar el día de hoy. ¡Oy, cojo! ¡No le cambien porque si no nos quemamos! Esta tarde en Quejalada... Hoy se le arrimó por todo por un acariciado de cabeza. Quería buscar un lugar para descansar en paz y... Esta tarde a las 6.05 dentro por Estrella TV. ¿Quieres tener el mejor servicio de televisión? Dish Latino te ofrece la mejor programación, al mejor precio y con la más alta tecnología. Novelas, deportes, canales para niños, películas y mucho más. Con Dish Latino tendrás la mejor programación, en inglés y en español, con más de 190 canales para toda la familia. Por $44.99 al mes disfrutarás de tu TV como nunca antes. Pero si llamas ahora, pagas solo $24.99 al mes por 12 meses. No dejes pasar esta oferta increíble. Llama ahora mismo. Además, te damos instalación gratis hasta en 6 televisores y canales de películas premium gratis por 3 meses. Y eso no es todo. Para que veas tu televisión mejor que nunca, llama ahora y te daremos HD gratis con paquetes calificados. Ahora, por tiempo limitado, puedes ahorrar $20 al mes. Con esta oferta increíble, solo pagas $24.99 al mes por 12 meses. Recibe más por menos. Llama ahora mismo y empieza a ahorrar con Dish Latino. Si está interesado en adquirir el servicio de Dish, diga que quiere Estrella TV en Dish Network. Tal vez no está disponible en su área. Antes de firmar con ellos, asegúrense que tienen Estrella TV en su ciudad o llame al número que está en la pantalla. El envenenamiento por pintura con plomo afecta hoy día a un millón de niños. Si su casa se construyó antes de 1978, es posible que sus hijos estén en peligro. Entérese cómo proteger a su familia. Visite libredeplomo.org. Si usted ha sido lesionado o tuvo un accidente de auto, llame ahora al abogado Dan Nuland. Será un honor para él ayudarle. Si su casa de accidente es digno de $25,000, el abogado Dan va a trabajar cerca de usted. Él se preocupa por los latinos y va a luchar por los $25,000 que usted merece. Llame ahora al abogado Dan. Accidente de auto, llama ahora 407-444-4444. Después del 911, llame al 411. No es solo una frase de enganche. Es la frase correcta. 1-800-411-PAIN conoce de accidente de autos porque es su especialidad. Usted puede recuperar hasta $10,000 por daños o por pérdida de beneficios de salario. Por eso la frase, después del 911, llame al 411, es tan importante. Accidente de auto, recuerde, después del 911, llame al 411. 1-800-411-PAIN. Portavoz no empleado. When were they? I catch you looking at women's breasts all the time. You see that? Do you see this? Oh. Friends, tonight at midnight, only on CW18. You don't want to see this, do you? Hell yeah! Uno, dos, tres, cuatro! Ay, 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 a ver que se traen estos locos en la comedia, el garrota, la pepita y el trapos viejos. Chicos, veo que todos trajemos nuestra flor porque vamos a hacer un homenaje a las mamacitas. Mamacitas, mamacitas. No, a nuestras mamás, de verdad. Quedamos en que roja, los que tenemos a nuestra mamá aquí, y blanca, los que tienen a su mamita en el cielo. Ay, pues, los que no tienen madre, blanca, ¿verdad? A ver, tú de qué color traes, Pepi. Roja. Ah, claro, rojita. Sí, roja. ¿Trapicio? Yo rango a roja, y no nada más traje mi roja a roja, también traje un poema. Ay, qué bonita. Ay, a ver, a ver, a ver, a propósito de poemas, ¿saben cómo se le dice cuando hay una pelea entre poetas? No, entre poetas, ¿cómo? Se les dice poetiza. Baja, hombre. Oye, hijo. No, no, yo traje un poema a la madre. ¿Qué es su poetiza, madre? Oye, óyeme. Es que ella decía poemas, pero yo tengo un poema para mi madrecita. ¿Cuál, cuál? Que está conmigo. ¿Cuál? Y ahí les va, y dice... Madrecita. Mi amor por ti es inmenso, y mi corazón late desmedido, aunque me hayas hecho con cara de menso y pelos de burro relamido. ¡No! ¡Fuera! ¡Qué te rumbra! A ver, ahora voy yo, ahora voy yo. A ver, a ver. Gracias, madre. Gracias, madre. Gracias. Aquí está mi flor roja, madre, por haberme hecho una mujer libre y soberana, aunque al mismo tiempo irreverente y revolucionaria, porque soy mujer como cualquiera. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, me he cambiado! ¡Ay, no puede ser! ¿Mujer con esa espadota? ¡Ay, ay, ay! ¡No es espada! Estrebrón y reglames mataron un pajarito. ¡No, no, no! ¡Ay, oye, no, no! Yo te estoy viendo una flor blanca en el pie y una flor roja en la mano. ¿Por qué, Polín? ¡Ay, porque gracias a Dios todavía con ser humo a mi madre! ¡Ay, qué bueno, Robocop! ¡Qué bueno! Pero allá abajo, tengo un méndigo callo que no tiene madre, hijo. ¡Ay, bien caso! Estamos por acá con nuestro artista invitado al día de hoy en el show, Don Cheto. Me da gusto de tener este muchacho que trae muchas, muchas ganas que dicen que es mi hijo, pero no se nos ha comprobado hasta que se haga la prueba del D&B. Este muchacho que canta muy bonito se llama Gerardo López. ¡El aplauso para Gerardo López! Gracias, gracias. Bienvenido, Mijera. Muchas gracias, Don Cheto. Estoy contento de estar invitado aquí a la ciudad de Los Ángeles y a todo el auditorio el saludote y echándole todas las ganas del mundo. ¿De dónde es, Mijerardo? Del mero Mazatlán, Sinaloa. Del mero Mazatlán, Sinaloa. ¡De arriba, Mazatlán! El amigo Gera López, yo lo conocí. Había una canción que allá por Sinaloa pegó mucho, que era la de Medicina del Coyote. Allá pegó con el combo hermano Sánchez y Gerardo era el que la cantaba. Ahora se lanza de solista. Está aquí. Le vamos ahora, así que la patadita de la buena suerte a nuestro amigo Gerardo. ¿Y cuál nos va a cantar, Mijera? Una cumbia para ponerle a bailar a toda la gente de aquí del auditorio. Se llaman Limonadas Verdes. Limonadas Verdes. Gerardo López, el hecho de ochento. Escuchen y para que vean nomás. ¡Buenos! 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 Cuando paso por tu casa me acalabas para el largo Ya quiero dígase mal que a lo mejor esto es algo Con la limón a la pierna, con la verde limonada Con esos ojos de pilla me mira y me mira y me mata mi amor Cuando paso por tu casa me quito los calcetines Para que no diga tu mamá que me rujen los patines Con la limón a la pierna, con las verdes limonadas Con esos ojos de pilla me mira y me mira y me mata mi amor Cuando paso por tu casa me quita lo que me falta Para que no diga tu mamá que te gocea la espalda Con las limón a la pierna, con las verdes limonadas Con esos ojos de pilla me mira y me mira y me mata mi amor Cuando paso por tu casa me quito los calcetines Para que no diga tu mamá que te gocea la espalda Con esos ojos de pilla me mira y me mira y me mata mi amor Es geni... ¡Añadio de silo yo! Ah... Es geni... Caos nerviosos... Es geni... Éjá... Póngan a calma buchy y compadre ¡Añadio de mira y a årí con mis hijos! Ea, Ea... ¡Aquí estamos en el show de Don Cheto, Gerardo López! ¡Ay, ay, ay! Yo me casé con la bailada bien perrones. Bailando y toda la cosa. ¡Seguimos con más! ¡Qué tenemos, Rosales! ¡Don Cheto, pues ya están afinando gargantas! ¡Para mi amigo es una estrella! ¡Ay, ay, ay! Esta noche, los famosos ponen a prueba su tacto. Y en zona de peligro, Lorena Enríquez descubre a su príncipe azul. ¡Reto Famosos! Esta noche, por Estrella TV. Y a continuación, el reporte del tiempo con Zully. Traído usted por cortesía de Freeway, los expertos en seguros de auto, donde los precios siguen bajando. ¿Zully? Por lo visto, lo único que bajan son los precios de Freeway, porque las temperaturas, ay, mamacita Shula, siguen subiendo. Por este lado, está entrando un frente de aire caliente, por lo que se espera una noche tormentosa. Pero lo extraño es que probablemente amanezcamos con una tremenda cruda... ¡Ay, pero qué calor! ¿Qué pasó, Zully? ¡Relájate! Cruda temperatura. ¡Ah, ok! Ay, pero ¿sabes qué? Si me estoy asando, súprame por aquí. Por aquí también. En lo que son peras o son manzanas, haga frío, llueva, nieve o mucho calor. En Freeway le encontramos una solución, ¿verdad? Así es, tú sabes que estamos junto a ti en las duras y las maduras. Ay, mamá. Si quieres manejar sin sobresaltos, llama ahorita a Freeway para tu seguro de auto. Ya vámonos, Zully. 1-800-831-6666. 1-800-831-6666. Freeway Insurance te da confianza, ahorro y tranquilidad. Me paré en una luz roja y escucho el ruido de unas gomas chillando y sabía que me iban a golpear. Después de salir del hospital, estaba en mi casa con mi esposa. Vimos el comercial del abogado Dan Nuland y yo le dije a mi esposa, esta es la persona que vamos a llamar. Accidente de auto, llama ahora, 407-444-4444. Si alguna vez me encuentro en un accidente, lo primero que voy a hacer es llamar al abogado Dan Nuland. Se supone que mis papás les iban a contar sobre internet de alta velocidad de AT&T Ubers, pero... El precio. Ese precio por esa velocidad. Después de cambiar a AT&T, se quedaron así. Disfruta el internet más rápido por el precio. Ordena internet de alta velocidad de AT&T Ubers por solo 14.95 al mes por 12 meses. Ahora con el doble de la velocidad por el mismo precio. Como ven, mis hermanos pueden jugar en línea y descargar videos a la vez. Mi casa es un punto wifi privado. Conecta todos tus equipos al portal wifi de AT&T y hasta podrás ahorrar encargos de plan móvil de datos. Y yo puedo hacer mi tarea y hablar con Isabela por video chat sin interrupciones. Ordena internet de alta velocidad de AT&T Ubers por solo 14.95 al mes por 12 meses. Y navega con una conexión confiable en nuestra avanzada red digital. Cuando mi mamá se haga del trance, le va a enviar 15 emails a mis tías. Chismocionó desde el día que se ahorró un montón contratando el internet de AT&T Ubers. Haz de lo bueno algo aún mejor. Hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos. Hay que curvas, hay que curvas. Don Cheto, ¿ya estamos listos para mi amigo es una estrella? Don Cheto, ¿puedo participar yo? Ahorita te hago un examen, a ver si puedes. Yo soy su amiga. A ver, Marlene. Cántate. Haz, haz este ejercicio que te voy a poner. A ver. Hazle. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Por favor, saquen esa chiva que anda por ahí una chiva. Vamos con el que se llama mi amigo es una estrella. Nuestros jueces, preséntalo tú porque... Ay, que venga Terapicio. Ay, joder, ya nomás, ya nomás. Tóquenle, 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 suavecito, suavecito, piel de... Chichi blanco, chichi prieta. Ay, ay, chichi rosa. Me ganasteis esta vez. ¡Que venga Gerardo López también! ¡Es mi Gerardo López! Hola Gerardo, qué bonito cantar. Bienvenido mi Gerardo, bien perrón. Muy joven. ¿Cuántos años tiene Gerardo? Tengo 25 añitos. 25 hasta joven, está joven. ¡Chiquito! Ok, hoy va a ser usted juez de esta gente que le gusta cantar, que somos aficionados a la cantada mejor que los de Estudio 2. ¡Que venga Miguel! Por eso eres estrella, por eso ganarás. ¡Hola Miguel! Hola. ¡Humberto Luna! ¿Cómo estás mi Humberto Luna? Quiero saludar a mi amigo Humberto Luna, me... Gran, gran, gran locutor de radio. Humberto, gracias Humberto. Gracias por estar con eso Humberto Luna. Trayectoria, gran trayectoria. Un gran... Es una gran persona. Salud grande a Humberto Luna, con mucho cariño. Y por supuesto, una gran carrera. ¡Humberto! ¡Ah, ya! ¡No es cierto! Mucho gusto Humberto de que hoy venga a este concurso con su familia. Ya, dígame, dígame. No, él se llama... ¿Cómo se llama? Miguel iba a traer a Faustino. ¡Viene apoyando a Faustino! ¡Que venga Faustino! ¿Cuál nos canta Faustino? ¡Que nos canta! ¡Ni dinero, ni dinero, ni nada! ¡Ni dinero, ni nada! ¡Faustino! ¡Chile bajón! ¡Faustino! Porque soy como soy y sin razón me desprecias. ¡Faustino! ¡Faustino! Porque vivo entre gente que dices que no es de tu altura. ¡Esto es todo! ¡Faustino! 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 ¿Qué volverá? Uy, trapicio, ¿cuánto? ¿Sabes qué es lo que me sorprendió, tío? El sentimiento con el que cantó, tío. Háblame de ti. Cuéntame. Ay, ya cantó bien. A mí lo que... Mira. I love you, baby. Hazme un hijo. A mí lo que me sorprendió es el mariachi con el violinceo. Tin, 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 tin. ¿Eh? Yo pensé que caía, cantaba en los camiones. Ahí ya ve que va pasando por calles empedradas. Vas a cantar muy bonito tú, bojona, ¿eh? Qué feo. Sí cantó bonito. Sí cantó a la Jani. Luego nos vamos a presentar a Andrés. ¡Que venga Andrés! ¡El amigo Andrés! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Pásale para allá! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Andrés aquí en medio de nosotros! ¡Andas bien asustado, ¿verdad, bojón? ¡Bésale a Jani! Siéntese aquí. ¡Bés a Don Chetu! ¡Pásale, pásele, Simón! ¡Ves aquí al amigo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí, a ti, a ti, vale! ¡Oye! ¡Anda filoso! ¿Tu amigo Gerardo Rubalcaba le gusta la cantada? Claro que sí. ¡Hágase para acá! ¿Te animarías tú a agarrarte a golpes por él? ¡Ay! Si es de cantada, no, no la agarras tú. ¡No, no, no! ¡Aquí queremos po' violencia! ¡No, no, no es cierto! ¿Por qué no? ¿Si se animaría? Pues sobre, sobre de él. ¡Órale, cómo va! Él viene a cantarnos El Señor de las Canas. ¡Don Cheto! ¡Todos ustedes! Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años Ya en su rostro Una madeja Y transformó su sonrisa Tan solo por una mueca Si encuentras por tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Perseñas tiene ojos tristes Y herido su corazón Es viejo y de pelo blanco Su mirada puro amor ¡No, hombre, no, Cheto! Ese Señor de las Canas En las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre ayer por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero no lo voy a vencer ¡Por eso te quiero, viejo! Ay, ya, Don Cheto No me llores Don Cheto Si se priva Le voy a dar una cachetada Para que de veras llores Es que esa Se la dedico a mi papá ¿De qué serrín? Don Cheto, es que usted no está viejo No, no estoy viejo No, está viejísimo ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da a mi Gerardo? ¡Eh! Es el salmo de negocio Trapo, traticio Tío, me da mucho gusto Que le hayan compuesto una canción Pero qué gacho Que ya tenga usted fama De Rabo Verde Oye, ¿cuál es para mí? ¿Por qué de Rabo Verde? Pues no es este el viejo de las ganas Usted es el viejo de las ganas ¡Las ganas! ¡Ganas! ¡Ganas! ¡Qué de todas maneras me latió! Ay, bueno, mejor vamos a las votaciones Vamos a las votaciones ¡Adelante! ¡Familares, amigos! Atrás de estos amigos Y ahora sí, vamos a la votación El aplauso para Faustino Oropesa Para la pequeña Yalmín Rojas Para Gerardo Rubalcaba Hoy gana el número 3 Gerardo Rubalcaba ¡Gan, gan, 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 gan Y algunas preguntas cachondas. Ay, 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 papi. Al borde de un ataque, este es un pobre flotero. Por $44.99 al mes disfrutarás de tu TV como nunca antes. Pero si llamas ahora, pagas solo $24.99 al mes por 12 meses. No dejes pasar esta oferta increíble. Llama ahora mismo. Además, te damos instalación gratis hasta en 6 televisores y canales de películas premium gratis por 3 meses. Y eso no es todo. Para que veas tu televisión mejor que nunca, llama ahora y te daremos HD gratis con paquetes calificados. Ahora, por tiempo limitado, puedes ahorrar $20 al mes. Con esta oferta increíble, solo pagas $24.99 al mes por 12 meses. Recibe más por menos. Llama ahora mismo y empieza a ahorrar con Dish Latino. Si está interesado en adquirir el servicio de Dish, diga que quiere Estrella TV en Dish Network. Tal vez no está disponible en su área. Antes de firmar con ellos, asegúrense que tienen Estrella TV en su ciudad o llame al número que está en la pantalla. La comentarista deportiva Erika Sizer pone su precio. Te doy $400,000. ¿Te encuentras? ¿$400,000? No. ¿Por cuánto lo haría? Y Platanito se alista para el mundial. Y ojo, ¿por qué no te fijaste en Dish? Por Estrella TV. No. 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 Y DON CHETO LLEGÓ EL MOMENTO DEL AMOR EN EL K-D-KAY. EL AMOR, ¿QUÉ ES EL AMOR? EL AMOR ES EL SENTIMIENTO QUE LLEGA EN EL CORAZÓN. SÍ, 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 DON CHETO, SÍ. MARLENE, PARA TI, ¿QUÉ ES EL AMOR, VOS, ALICE? PARA MÍ EL AMOR ES PLANCHAR, DON CHETO. PERDERME EL ASCO. HACERME LODO. YA CÁLLESE, MOCA, CÁLLESE. YA NOS QUEDÓ CLARO. Y EXPERIMENTAR TODAS LAS PÁGINAS DEL CAMASUTO. CÁLLESE, CAME. YA. QUE VENGA NUESTRO AMIGO LEO. VEN, HONEY. NUESTRO AMIGO SE LLAMA LEO MUÑOZ. HOLA, HOLA, SIÉNTATE, BONBÓN. ¿CÓMO LE DIJITES? BONBÓN. ¿CÓMO? BONBÓN. NO, BOFÓN. NO. BOFÓN. MIRA, LEO. TÚ ERES DE LOS MÁS O MENOS GUAPILLOS. PERO YO ME PREGUNTO Y YO. ¿TÚ CREES QUE TE VES BIEN CON ESTOS MÉNDIGOS PELOS DE CHIVO PADRE? ¿O TÚ CÓMO VES, MARLENI? dUAUI. ¡Ay, DON CHETO ESTE TÍNE Mongo! NO, MEJOR NO DEMO. MEJOR NO ME DIGA POPARÚN. HUEJOR NO ME DIGA PULÍNO. MEJOR NO. MEJOR NO. MEJOR NO. NO ME DIGA. PRESENTANOS A LATAS CHICAS. HERRES DE LUCAU. POR HABÁN. ¡NOS VAMOS CON LA MOMÁ NÚMERO 1, GRISELTA SÁNCHEZ! Ella viene con su hija, Chelsea, de 20 años, estudiante de cosmetología y su hobby es cantar. La mamá número dos, Esther León, viene con su hija, Ambre, de 22 años, ella escritoria y le gusta correr. La mamá número tres, Graciela Soto, viene con su hija, Lorena, de 19 años, ella es asistente de enfermera y le gusta bailar. Bienvenidas. Nunca había visto un hombre que le quedara también a una persona, Ambre, a mí nomás tiene mucha hambre, está muy ñenga. Pregunta, mi barba de un chivo padre que tenía yo de chiquillo, para Graciela Sánchez. Venga, la pregunta. Para Griselda, digo. Sí, estoy jugando básquetbol. Oh, ver a tu hija sudando y oliendo mal, ¿me daría un beso o me manda a fregar? Más bien te manda a fregar, como un baño vaquero que te va a vestir al cuero. Quiero presentarles a Chelsea, ella es como la rubí, la rubí. La rubí de la cantina, el Azteca y el Southgate. Pregúntame la señora Esther León. La otra pregunta. Si su hija se entera que tengo una enfermedad contagiosa, ¿me ayudaría a aliviarme o me haría el fuchi? Pues si ella te quiere mucho, te va a ayudar a aliviarte. Bájala, púdrete tú solo, hombre. Cállate, Marlene, este cañeroso. Que venga la pregunta para señora Graciela. Cuando sale, ¿su hija se toma su copita o se pone hasta las chanclas? Se pone hasta las chanclas. Vamos a la pregunta que aliente. ¡Aliente! ¡Aliente! En los audios, buenos puestos. ¡Venga la pregunta caliente! ¡Leo! Si llego por ti a tu casa y tú estás bañándote, ¿me invitarías a acompañarte o me dejarías esperando horas? Que conteste Chelsea. Depende cómo viene, ¿no? ¡Ay, Don Cheto! ¡Ay! Yo le dijera, ¡entra de su vicio, chiquillo! ¡Bájate, Marlene! Que conteste, ¡hambria! Pues yo creo que tu voz es bien sexy, así que yo te invitaría para ayudarme. Lorena, conteste. Yo sí te dejaría esperando muchas horas. ¡Eso, bofona! Después de escucharlas, ¡es tiempo de elegir! ¡Sí! ¡Venga! El bozo, el bozo, side to side, Aileen Lacacholo. ¡Aileen Lacacholo! ¡Es tiempo, Dalecky! ¡Aileen Lacacholo! ¡Es tiempo, es tiempo! ¡Aileen Lacacholo! ¿Cuál decides, la uno, la dos o la tres? Sobre Sle, ¡oh, oh, oh! ¿Cuál? La dos, venga a su pueblo, pofón. ¡La dos! ¡Que venga la número uno, Griselda y Chelsea! Ni modo, mi Chelsea vino a todo lo que da, pero no salió premiada. ¡Que pase Graciela, Soto y Lorena! Ni modo, Lorena, tan guapa, su mamá también o bien. ¡Seguera Chela, la Chela! ¿Bien? ¿Que no me saludó? ¿Bien? ¿Bien? ¡Que venga la número dos, Marleny! ¿Quién es? Y la ganadora, es Hambrea, de 22 años, escritora, y le gusta correr, y ella quiere que le ayuden a bañarla. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, baby! ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde se van? ¡Vos de la Serra Desmaragada! ¡Ellos se van! ¡A las Islas Catalinas! ¡Todo pagado a las Islas Catalinas! ¡Son las señoras que tienen unos tacos que se llaman Las Islas! ¡Las Islas Catalinas! ¡Así es! ¡Y no hay nada que hacerle! ¡Es así! ¡Así es! ¡Así es! ¡Es así como sucede! ¡Ahorita voy a ir al baño y me voy a lavar las manos, pero regresamos con Gerardo López, mijo! ¡Y no hay nada que hacerle! ¡Es así! ¡Así es! ¡Es así como sucede! ¡Este amor! ¡Así es! Hola, ¿qué tal? Yo soy Anaís. Yo soy Andrea Rincón. Y esta tarde en Estrellas Hoy, Sebastián Rulli sigue metido en líos y escándalos, pero una bella actriz sale en su defensa. Leti Calderón se declara cansada de los paparazzi que la persiguen a todos lados, robándole la paz y la privacidad, esto y mucho más en Estrellas Hoy. ¿Quieres tener el mejor servicio de televisión? Dish Latino te ofrece la mejor programación, al mejor precio y con la más alta tecnología. Novelas, deportes, canales para niños, películas y mucho más. Con Dish Latino tendrás la mejor programación, en inglés y en español, con más de 190 canales para toda la familia. Por $44.99 al mes disfrutarás de tu TV como nunca antes. Pero si llamas ahora, pagas solo $24.99 al mes por 12 meses. No dejes pasar esta oferta increíble. Llama ahora mismo. Además, te damos instalación gratis hasta en seis televisores y canales de películas premium gratis por tres meses. Y eso no es todo. Para que veas tu televisión mejor que nunca, llama ahora y te daremos HD gratis con paquetes calificados. Ahora, por tiempo limitado, puedes ahorrar $20 dólares al mes. Con esta oferta increíble, solo pagas $24.99 al mes por 12 meses. Recibe más por menos. Llama ahora mismo y empieza a ahorrar con Dish Latino. Si está interesado en adquirir el servicio de Dish, diga que quiere Estrella TV en Dish Network. Tal vez no está disponible en su área. Antes de firmar con ellos, asegúrense que tienen Estrella TV en su ciudad. O llame al número que está en la pantalla. Esta noche, un show bien manchado. Ramón Medina se arriesga mucho más que en el cartel de los sapos. En el lado oscuro, algunas cosas no saben muy bien. Y la chica dorada en Reto Famoso. ¡Odio la violencia! ¡Espi! ¡Reto Famosos! A las 8 de la noche, 7 Centro. Por Estrella TV. Tres de cada cuatro accidentes suceden en la hora de mayor tráfico. En la hora en que usted va a trabajar o a llevar o buscar a sus hijos de la escuela. Muchas personas escogen Martínez Menglardi porque tenemos más de 25 años de experiencia y la agilidad necesaria para realizar su reclamo. Si usted sufre un accidente de auto, llámenos o visite nuestra página web, martinesmenglardi.com. Estamos a su lado. Meet the three generations of women in the Via Nueva home. Alba. When you lose your virginity, you can't ever go back. Xiomara. The best way to get over a man is to get under a new man. And Jane makes three. I'm pregnant. Okay, four. It was an accident. I artificially inseminated you. You what? You have sexual relations. No, she put a sample of a man into me. ¿Qué? Jane the Virgin. Series premiere Monday, October 13th on CWA Team. Ay, Juan, que se oiga de su ronco pecho, Gerardo López. López, López. Que produce bien. Está con nosotros Gerardo López y su canción, amiga mía. Ay, amiga mía. Te mentiría si te dijera que no. Soy tu más fiel enamorado, tu más romántico soñador. No negaré que te amo y que compré una estrella para ti. Por tu nombre, mi nombre. Ay, amiga mía. Yo sé que tal vez es tronco, estoy enamorado y contigo fascinado, amiga mía. Yo sé que tal vez soy tonto, estoy enamorado y contigo fascinado, amiga mía. Y estaba para ti, amiga mía, amiga mía. No negaré que te amo y que compré una estrella para ti. No negaré que te amo y contigo fascinado, amiga mía. Yo sé que tal vez es tronco, pero estoy enamorado y contigo fascinado, amiga mía. Yo sé que tal vez es tronco, pero estoy enamorado y contigo fascinado, amiga mía. Yo sé que tal vez es tronco, pero estoy enamorado y contigo fascinado, amiga mía. Yo sé que tal vez es tronco, estoy enamorado y contigo fascinado, amiga mía. Amiga mía. Muchacho que trae muchas ganas de cantar, estuvo con nosotros la mejor de las suertes para él, para todo su gente. Gerardo, la mejor de las suertes vale a toda marca de Luis. Muchas gracias, amiga mía. Muchas gracias, amiga mía. Te beso a Anita, a Jali, como siempre. Gerardo, una vez más, bienvenido y gracias. Sargento Polín, Pedro Buenadillo. A las chicas que nos acompañan. La Pepis. Raulito Trapicio. Marlene por allá en la voz. La banda Ferra Jaliciense. Capacazzar. Noticias Caracol. Que tal vez mía. Preparad to be amazed. Y tú no te lo 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 leo lo León. A la vez.